Ponga el álbum, tú sí puedes, te lo echas de la cuella. ¡Sí! No se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Oiga. ¿Quién como tú que descendió desde los cielos a la tierra? ¿Quién como tú que siendo santo se cargó con el pecado? ¿Quién como tú que dio su vida por amor en el Calvario? ¿Quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú? Digno de alabanza eres tú. Digno de alabanza eres tú. Digno de alabanza eres tú. Señor Jesús. Digno de alabanza eres tú. Digno de alabanza eres tú. Digno de alabanza eres tú. Señor Jesús. Digno de alabanza eres tú. 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 Digno de alabanza eres tú.